Según Rush, debería de haber una base de datos por algún lado. Hemos localizado el edificio en que se encuentra. Está bastante lejos. Llegar hasta él no será nada fácil. Demasiado silencio suele ser una señal de peligro. Será mejor no arriesgarse. ¡Oh! ¡El nivel de la agua está subiendo! Debe de haber sucedido algo. ¡Manteníos alerta! ¡Suscríbete al canal!